El 31 de julio de un avión de la aerolínea Aeroméxico descartó que haya existido un fallo humano o mecánico como causa de este siniestro. 85 personas resultaron heridas ese día cuando la aeronave se desplomó a los pocos segundos de despegar del aeropuerto de Durango en México. Y ahora las investigaciones se enfocan en factores climatológicos como una probable micro ráfaga producida por una tormenta.